Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a dar continuidad a esta serie de videos que hemos venido desarrollando con referencia a la contención, retención y estabilidad en ortodoncia. Recordemos el video pasado, vimos los aspectos que son generales, que realmente tienen que ver con el envejecimiento, bien, con factores fisiológicos que están relacionados con la oxidación y desde luego con la pérdida de materia colágena y con la afección que esto tiene en los tejidos blandos en cuanto a la tonicidad de los mismos. Bien, el día de hoy nos toca revisar los aspectos o las cuestiones que las hemos denominado como objetivos particulares o aspectos particulares, los cuales sí ya van más enfocados con la situación de la odontología y que no solamente son afectados para todas las áreas de la salud, sino como los generales, sino ahora vamos a ver específicamente los particulares que se relacionan íntimamente con la ortodoncia y estoy seguro que si alguien escucha este video, que sea paciente o que sea odontólogo que ejerce alguna otra especialidad, estoy seguro que también le va a servir. Bien, bueno, vamos a iniciar y debemos de tomar en cuenta que hay aspectos históricos y teóricos que nos hablan sobre la retención y la contención y la estabilidad en ortodoncia y ignorarlos, pues bueno, nos podría llevar a cometer los mismos errores. De ahí que ponemos esta frase que dice no debemos de condenarnos a repetir los mismos errores que la historia nos enseña. Entonces vamos a revisar específicamente ahora algunas connotaciones que nos da el libro de ortodoncia, de principios y técnicas actuales de Graeber, que nos habla de las escuelas de la oclusión y de los teoremas. Bien, vamos a abordarlos en las siguientes diapositivas y vamos a tratar de hacerlo más específicos, porque en lo particular, pues bueno, este libro sí ya habla cosas muy específicas que tienen que ver con la ortodoncia. Entonces vamos a iniciar y vamos a iniciar con las escuelas y sus filosofías. Tenemos tres escuelas con tres diferentes filosofías. La primera escuela es la escuela de la oclusión, en donde Kislein nos dice que la oclusión de los órganos dentarios es el factor más poderoso para determinar la estabilidad de una posición nueva y esta dará a su vez la retención. Entonces por ahí yo sé que algunos colegas comentan desde luego que dejar los mejores contactos oclusales garantizaba la omisión de utilizar aparatología que fungiera como contención y retención. La verdad es que yo creo que ni toda la evidencia se puede aplicar a todos los pacientes, ni todos los pacientes entran de toda la evidencia, entran dentro de toda la evidencia. Pues yo en lo particular, en la experiencia que tengo, he visto ambos tipos de pacientes. Pacientes que les dejamos la mejor oclusión y que tienen residiva y pacientes que también se les dejan los mejores contactos oclusales, los mejores espacios interproximales de contacto. Y aún así, pues bueno, estos pacientes también no tienen residiva. O sea, he visto las dos contrapartes. Bien, ahora vamos a ver la segunda escuela, la escuela de las bases apicales, que esto ya es un poco más con referencia a que nos están mencionando específicamente estos autores, la relación que existe entre las raíces o los órganos dentarios o sus bases apicales en relación con las corticales, tanto lingual como palatina o lingual y vestibular, que conforman el hueso dentual violar. Y tenemos aquí a varios autores, vamos a empezarlos a desarrollar. Las escuelas de las bases apicales. En primer lugar, Alex Lundstrom nos dice que en los años 20 las bases apicales era uno de los factores para corregir las maloclusiones y para poder mantener lógicamente una oclusión correcta. O sea, siempre y cuando las bases apicales estén dentro del hueso, dentro al violar. Macaulay nos habla sobre la anchura intercanuina y la anchura intermolar. Esta deberá de mantenerse a fin de evitar problemas de retención y de residiva. Strang y Trompson también obviamente reforzaron esta aseveración. Entonces, de aquí es que algunas de las residivas más fuertes o más severas que nosotros encontramos es cuando nosotros violamos el principio de las bases apicales sacando a nuestros caninos o a nuestros molares de estas bases apicales que no es otra cosa más que sacarlas del hueso dentual violar. Desde luego que vamos a tener algunas situaciones complicadas con referencia a la residiva, pero también es probable que nosotros podamos provocar que nuestros pacientes tengan deterioro del hueso dentual violar y provocar dehiscencias, provocar también lógicamente fenestraciones y situaciones que pondrían en riesgo la viabilidad de seguir teniendo esos órganos dentarios dentro de cavidad bucal con cierta estabilidad. NANS, por otra parte, nos dice que la longitud de arcada debe aumentarse permanentemente solo hasta cierto límite y este límite, pues bueno, no es otra cosa más que respetar las bases apicales que, como ya se los comenté, es la relación que existe entre las raíces de los órganos dentarios y el hueso dentual violar. Entonces, para poder nosotros tener un poco más de noción sobre este tema, pues obviamente debemos de tener un amplio conocimiento de los estudios o los auxiliares del diagnóstico en cuanto a imagen y con esto me refiero a lateral de cráneo, a CVCTs, me refiero también a radiografías posteroanteriores, anteroposteriores y ya que esto, pues bueno, nos va a dar también un panorama de cómo se encuentra la relación de nuestros órganos dentarios en por lo menos dos sentidos, son dos espacios, sentido transverso, sentido vertical y sentido anteroposterior. También debemos de recordar que, pues bueno, al final tomar todavía una radiografía panorámica, pues de este mucha ayuda, porque obviamente nos puede ayudar con un bajo costo de este estudio a identificar ciertas patologías o ciertas situaciones en cuanto a la reabsorción o patrones de reabsorción que pueden tener algunos pacientes en su hueso dentual violar. Entonces es algo muy importante porque las bases apicales, pues solamente se basan en tener una concepción muy clara y muy objetiva de la relación que nosotros debemos de lograr en cuanto a las raíces de nuestros órganos dentarios, donde las vamos a ubicar dentro del hueso alveolar, sin violar lógicamente las limitaciones que este hueso dentual violar nos brinda. Bien, la tercera escuela, la escuela de la musculatura y bueno, esto nos dice Rogers, que es el equilibrio funcional muscular adecuado. Y esto involucra, o sea, solamente se está diciendo como el, digamos, como la principal idea que representa las diferentes o las tres escuelas que estamos viendo ahorita. Pero en sí, o sea, hablar de equilibrio funcional muscular adecuado, pues involucra también una posición ortopédica de la mandíbula adecuada con relación a la cavidad glenoidea. También nos habla sobre un equilibrio que debe estar muy bien, muy bien establecido entre los músculos de apertura, los músculos de cierre, los músculos fijadores, los músculos suprayoideos, infrayoideos, los músculos de la masticación, los ligamentos, la posición de la mandíbula, la posición de los órganos dentarios que finalmente, pues lo que hacen es dar un candado a esta posición de la mandíbula para que ésta pueda ser su dinamismo con la mejor función posible. O sea, hablar de equilibrio y función muscular cráneo cérvico facial es hablar de muchísimo conocimiento que, bueno, ahora no lo vamos a desarrollar como tal, pero es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta si es que nosotros queremos ejercer nuestros tratamientos de ortodoncia con unas bases sólidas y objetivas en cuanto a retención, contención y estabilidad. Bien, ahora vamos a ver lo que son los teoremas y antes de pasar a los teoremas vamos a hacer o vamos a dar la definición de un teorema. Un teorema es una proposición deducida por una premisa o por unas premisas y deducciones de un sistema y éstas pueden ser ideas o creencias generalmente aceptadas como verdades. Pero recordemos, o sea, avanza la ciencia, avanza, avanza muchos, mucha tecnología en la odontología y muchas de éstas es probable que a lo mejor con el paso del tiempo por ser solamente teoremas queden en eso, en teoremas y no se vuelvan como una ley o no se vuelvan como algo que se debe de aceptar como verdadero en la odontología. Sin embargo, hoy en día los auxiliares del diagnóstico y poder hacer el comparativo de diferentes casos clínicos en diferentes partes del mundo y aún con los casos que nosotros tratamos en nuestro consultorio, esto nos permite que estos teoremas o se refuercen y se vayan tomando como verdaderos o simplemente se descarten y solamente queden como una aseveración de tipo histórica. Sin embargo, ahora que los veamos, la verdad es que muchos de ellos siguen tan vigentes como los alineadores el día de hoy en la ortodoncia. Bien, ahora vamos a iniciar también con los teoremas. Pongo aquí nuevamente que estos dos temas que vimos ahorita, que son las escuelas de la oclusión con referencia a contención, retención y estabilidad, vienen en este libro de Graver y los teoremas también. Bien, si mal no recuerdo, creo que viene en el capítulo 27, si es que ustedes quieren también revisarlo para que obviamente tengan la información de primera mano. Bien, el primer teorema nos dice que los órganos dentarios que se han movido tienden a regresar a volver a su posición original. Y esto es en algunos casos totalmente cierto y en algunos casos, como se los comentaba, pues bueno, tiene cierta variación. Bien, ni todos los pacientes entran dentro de toda la evidencia, ni toda la evidencia se aplica a todos los pacientes. Teorema número dos, la eliminación de la causa de la maloclusión evita la residiva, o sea, atacar las maloclusiones por su etiología. Teorema número tres, la maloclusión se deberá de corregir como un factor de seguridad a fin de lograr los mejores contactos, que es la escuela de la oclusión, lograr los mejores contactos como un factor de seguridad para que no tengamos residivas. Teorema número cuatro, una oclusión adecuada es un factor importante para mantener los dientes en la posición adecuada. Va muy de la mano con el teorema tres. Teorema número cinco, hay que dejar que el hueso y los tejidos adyacentes se reorganizan alrededor de los dientes en su nueva posición. Y es este el punto que nos lleva a comprender que la contención y la retención se debe de dar siempre que se retiren los aparatos fijos, hablando de brackets o retenedores. ¿Por qué? Porque existe todavía el proceso activo de reabsorción y aposición de hueso. El hueso alveolar se encuentra en una fase activa plástica que puede hacer que obviamente los órganos dentarios se puedan seguir moviendo y tal vez estos regresen a su posición inicial con una residiva. Entonces es importante darle el tiempo necesario a los tejidos de sostén para que se reorganicen y en algunos casos pueden hacer algunos procedimientos mínimamente invasivos, hablando quirúrgicamente, para que obviamente las fibras se puedan cicatrizar o puedan regenerarse en la nueva posición que el órgano dentario está ocupando dentro del hueso alveolar. Entonces es muy importante. Teorema número 6. Si se enderezan los incisivos centrales inferiores sobre el hueso basal, tienen más probabilidad, tienen más probabilidades de mantenerse bien alineados. ¿Y por qué hablamos de los incisivos centrales inferiores? Porque recordemos que hay mayor incidencia de residiva en la arcada inferior que en la superior. En el siguiente video que vamos a desarrollar, vamos a ver cuál es este porcentaje de incidencia de residiva en la arcada superior y la inferior para que ustedes lo tomen en cuenta. Y es que y es por eso que dentro de estos teoremas se toman más el factor que residiva más que en este caso son los incisivos centrales inferiores. Y no es otra cosa más que la escuela de las bases apicales, que donde nosotros colocamos los incisivos centrales inferiores debe de ser en el centro del proceso dental alveolar o respetando las limitaciones biológicas que tienen las corticales del hueso dentro alveolar. Finalmente, para evitar dehiscencias, fenestraciones, pérdida de tejido, etcétera. Entonces, algo muy importante. ¿Cómo podemos nosotros determinar la posición de los incisivos centrales inferiores? No nos queda de otra más que ubicarlos en los planos cefalométricos de una lateral de cráneo. Entonces, la lateral de cráneo sigue estando tan vigente como el día que se introdujo como un elemento más de diagnóstico en ortodoncia. Bien, teorema número siete nos dice que las correcciones llevadas a cabo durante periodos de crecimiento tienen menos probabilidades de residiva. Y esto es porque van acompañadas de la maduración de los tejidos que van acompañando los órganos dentarios en su posición que se ha diseñado desde el inicio en el plan de tratamiento. Bien, de hecho vamos a ver por ahí algunos puntos que están relacionados con la alineación de los incisivos centrales inferiores y superiores a través de las extracciones seriadas. Es un tema muy bonito, un tema que da muchísimo de qué hablar, muchísimo de qué explicar, muchas diapositivas que ver, pero solamente estamos dando el preámbulo porque es lo que nos interesa saber cuáles son los factores que están relacionados con la residiva y no vivir en una ignorancia para no repetir estos errores en nuestra práctica clínica. El teorema número ocho, cuando más lejos se han desplazado los dientes, menor será la probabilidad de residiva. Y esto se da mucho en los casos donde los órganos dentarios estaban con una posición totalmente anómala, que estaban a lo mejor impactados, retenidos o había una situación en donde el movimiento que se tenía que hacer para poderlo meter o poderlo integrar dentro del arco era tanto o era tal que solamente era imposible que estos órganos dentarios pudiesen residivar hacia donde se encontraban en un inicio. Entonces es un teorema que parece absurdo, pero finalmente es muy importante porque debemos de tomar en cuenta que cuando nosotros hacemos la corrección de órganos dentarios que es a lo mejor mínima, hay mayor riesgo y hay mayor incidencia de que estos residiven y sobre todo que los pacientes puedan detectar estas residivas debido a que obviamente son órganos dentarios que están muy visibles y que lógicamente a lo mejor pues identificaban o era el motivo de consulta por el cual acudían al servicio de ortodoncia arreglarse a lo mejor esa pequeña imperfección y resulta que a los 3-4 meses pues bueno esto se volvía nuevamente a residivar o se volvía a presentar y esto pues era un problema. Entonces se dieron cuenta que los órganos dentarios que se desplazaban en menor manera pues tenían mayor probabilidad de residiva, no así los que estaban más lejos y que se tenían que integrar dentro del arco. Bien, ahora el teorema número 9 nos habla de la forma del arcada, sobre todo la inferior no se puede alterar de forma permanentemente con un aparato y es por eso que existen diferentes plantillas donde se pueden individualizar los arcos que vamos a estar utilizando nuestros diferentes tratamientos, pero recordemos que también hoy en día gracias a la inteligencia artificial y gracias lógicamente a los grandes avances que han tenido los sistemas de alineadores pues bueno también nosotros podemos tratar de respetar estos puntos, estos puntos de la anchura intercanina, estos puntos de la anchura intermolar, tratar de respetar lo más que se pueda de la forma del arcada finalmente pues bueno haciendo comprender a nuestro paciente que al final pues es una cuestión en donde nosotros estamos modificando probablemente situaciones que son totalmente genéticas y que lógicamente pues estas van a tener una residiva si es que el paciente no tiene una buena reorganización o simplemente excedemos los límites biológicos de la forma de la de las formas de las arcadas y bueno como se podrán dar cuenta pues el teorema también número 9 habla sobre todo de la arcada inferior por lo mismo les comento hay mayor incidencia en porcentaje de residiva en la arcada inferior que en la superior bien hasta aquí vamos a dejar este vídeo y la verdad es que ya yo creo que en el último vamos a hacer un último vídeo más para tener cuatro vídeos que nos hablen de contención retención y estabilidad esta va a ser con la diapositiva que vamos a iniciar para la próxima y vamos a ver ya por ahí algunos pequeños tips que o mejor dicho podríamos llamar los tips unos pequeños consejos también unos pequeños también las pequeñas aseveraciones que tienen que ver con bibliografía bien sustentada pero también con la experiencia de un servidor y con la experiencia desde luego de ortodoncistas de más de 30 años de práctica reglada y exclusiva en ortodoncia los cuales digo se me hacen increíbles los hemos obtenido de artículos de libros y creo yo que van a ser de gran ayuda pues nos van a finalmente nos van a nos van a ayudar a que estos teoremas se cubran a que sea independientemente cual sea la formación que tuvimos en nuestro posgrado pues bueno las escuelas de la oclusión también deben deben de ser justificadas en el aspecto de que debemos de darle el peso que se merecen ya sea las bases apicales la oclusión y desde luego pues bueno la estabilidad que se debe de lograr ortopédica en la posición de la mandíbula logrando una posición mio funcional entonces es muy importante y desde luego pues bueno vamos a estar tomando en cuenta también como se los comenté ya estos nueve teoremas lo más importante es comprender que contención retención y estabilidad las tres van de la mano espero que les haya gustado no olviden suscribirse a nuestro canal no olviden seguirnos en nuestras redes sociales en tiktok y desde luego pues bueno darle like a este vídeo recuerden que por cada like y por cada suscriptor que nosotros tenemos en nuestro canal de odontología para domis pues bueno nos va dando mayor libertad para poder crear contenido ya que pues bueno es algo que nos apasiona y espero que también a ustedes les sirva estamos en contacto saludos